Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Hay una frase que solemos utilizar mucho cuando después de cierto trabajo hay un buen resultado y decimos valió la pena. Y la verdad es que hace unos cuantos años empecé a reflexionar sobre esta frase tan repetida y digo la verdad que la pena no vale nada, lo que vale es el esfuerzo. Cuando uno trabaja con esmero, cuando uno se ocupa de la parte que le corresponde, cuando uno estudia para un examen o trabaja con esmero para llevar adelante su tarea. O cuando nos esforzamos mucho por cumplir y nos damos cuenta que el resultado fue bueno. Entonces está bueno reconocer, valió el esfuerzo, valió el ocuparnos, valió el estudiar, valió el trabajar, valió hacer esa tarea. Y en la palabra de Dios encontramos algunos versículos y uno que me llamó la atención está en 2 Corintios capítulo 6. Dice, porque sabemos que la laboriosa persona será abundante en frutos de justicia, porque somos colaboradores de Dios. Y hay una gran verdad en esto, que la persona que trabaja, que se esfuerza, tiene frutos. Y el que se quede esperando que las cosas suceden puede que lleve mucho tiempo en dar esos frutos o vivir o disfrutar los frutos de otros. Pero qué bueno que está esto, que podamos valorar el trabajo, el esfuerzo que llevamos adelante. Y esto nos recuerda que el esfuerzo y el trabajo tienen un propósito, pero también tienen un resultado. Y la Biblia nos enseña y nos muestra que cuando trabajamos duro y nos esforzamos, estamos también colaborando con ese propósito que Dios tiene con nosotros. Y a veces colaborando con Dios para que Él pueda obrar, ¿no? Y eso produce frutos de justicia. Pero también el libro de Colosenses, en el capítulo 3, se nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón. Como para el Señor y no como para los hombres. Sabiendo que del Señor vamos a recibir la herencia como recompensa. Y una vez más, de esto se trata que todo lo que hagamos lo podamos hacer con alegría, que lo podamos hacer con ganas, que lo podamos hacer con la mejor intención y con las mejores motivaciones. Porque lo mejor de nosotros sale a flote cuando nos ponemos a prueba. Y creo también que estos versículos nos motivan, una vez más, a dar lo mejor de nosotros en todo lo que hacemos. Y tal vez vos decís, bueno, yo trabajo, pero no es mi empresa, no es mi negocio, no es mi comercio, no es... Ok, pero todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para Dios. Tenemos que hacerlo con excelencia. Que sea realmente un esfuerzo, pero un esfuerzo que lo podamos disfrutar. Y también saber que nuestro esfuerzo nunca será en vano. Sino que tiene un propósito eterno y una recompensa que es celestial. Así que el esfuerzo vale, vale que podamos trabajar duro, vale que podamos ponernos metas y al final del día poder decir, ok, valió el esfuerzo. Cuando recibas tu nota de un examen aprobado, que puedas decir, buenísimo, valió el esfuerzo. Cuando te estén llamando de ese trabajo que estabas esperando hace mucho tiempo, que puedas decir, valió el esfuerzo. Y gloria a Dios, que Él está interviniendo también y dándonos las fuerzas para poder llevar adelante cada uno de nuestros desafíos. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que disfrutes de un nuevo día.